Hola, mi nombre es Jaime Barrio. ¿Conoces todos los tipos de pruebas de software que existen? ¿Cuántos crees que existen? ¿2? ¿4? ¿20? Bien, pues podríamos agrupar todos los tipos de pruebas básicamente en dos grupos, las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Sin embargo, seguramente has escuchado hablar de más tipos de pruebas, por ejemplo, pruebas unitarias, pruebas de integración o pruebas de aceptación. ¿Qué pasa con estos tipos de pruebas? Fácil, que se pueden agrupar en estos dos sacos, en las pruebas funcionales o en las no funcionales. Por ejemplo, las pruebas unitarias, las pruebas de aceptación, las pruebas de integración o las pruebas de regresión son consideradas pruebas funcionales. Y por otro lado, las pruebas de carga, las pruebas de estrés, las pruebas de escalabilidad o las pruebas de portabilidad son consideradas pruebas no funcionales. ¿Y qué pasa con las pruebas de caja blanca o las pruebas de caja negra, que seguro que también has escuchado hablar de ello? Pues que no son tipos de pruebas, son técnicas de pruebas. Bien, para poder realizar todas estas pruebas, tenemos multitud de herramientas que pueden hacer nuestro trabajo mucho más sencillo. Por ejemplo, una herramienta de gestión de casos de prueba, donde queden grabadas todas las pruebas que estamos realizando o todas las pruebas que deberemos de ejecutar en una regresión. Por ejemplo, Jmeter, para intentar realizar nuestras pruebas de rendimiento. O por ejemplo, Selenium, para hacer nuestras pruebas automatizadas. También podemos intentar utilizar JUnit, por ejemplo, para nuestras pruebas unitarias. Y también podemos utilizar TestNG como ejecutor de nuestras pruebas de Selenium. Si quieres profundizar más en qué son, en cómo usar estas herramientas o cómo y cuándo aplicar cada tipo de prueba en el ciclo de vida del software, no dudes en unirte a nuestro curso de Fundamentos del Testing, haciendo clic en este enlace.